Muy buenos días para todos y para todas, hoy viernes primero de junio de dos mil veintidós, siendo las siete y veintiuno a él, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número cuarenta y ocho. Hoy vamos a tener las instalaciones de las sesiones plenarias correspondientes a los meses de junio y julio de dos mil veintidós, un saludo muy especial para nuestro señor alcalde Braulio Espinosa, a mis compañeros de la mesa de lectura Sara del Coro y Juan Pablo Notoya, a mis compañeros concejales que hacen presencia el día de hoy, a Lucrecia Dondonio Moíles Contralora, a Fátima Villa, personera destacada, a Juan Carlos Torres también de la personería, a todos los directores, a todos los directores, a todos los gerentes, a todas las personas de la administración que nos acompañan en el día de hoy también, y a las personas de las barras y a los que se encuentran viéndonos por redes sociales. Prácticamente les voy a hablar hoy del barbudito azul, hay dos especies amenazadas por el peligro de extinción en la Sierra Nevada de Santa Marta, según el volumen dos del libro Robos de Aves. Hay especies entéricas como el barbudito azul, estos son poliurías que viven ya en el alto del Pará, también se encuentran en el peligro de extinción en Periquito de Santa Marta, el birro de Santa Marta, el cucarachelo de Santa Marta, el arañero de Santa Marta o curuca de Santa Marta. En Santa Marta, el regio es lograr que todas las comunidades, tanto indígenas como campesinos, los investigadores, el Estado, los partos nacionales y los empresarios, trabajen en conjunto para conservar y utilizar los recursos de forma sostenible. Lograr una comunicación y una sinergia entre tantos los grupos de personas y de diferentes empresas es un reto. Todos trabajan en el siguiente para que sea todo esto un éxito, todo el tema de la fauna, sin peste y toda su conservación. Señora secretaria, sírvase verificar el coro nominal. Buenos días, señora presidenta Juliana Andrés Álvarez, un saludo muy especial para la presidenta primera, Sara Caterina López Ruiz, para el presidente segundo, Juan Pablo Contreras Castañeda. Un saludo muy especial para el señor alcalde, Braulio Alonso Espinoza Márquez, para los honrables concejales que se encuentran dentro del distrito de la democracia, Yonel Bardo Vélez Quintero, Carlos Manuel Uribe Mesa, Juan Uribe, Juan Carlos Vélez, Paola Tópez Pérez Garcés, Carlos Augusto Bosa de Tancur, Bernardo Boracalle, Sergio Molina Pérez, José Luis Maldonado Sánchez, Gonzalo Mesa Ochoa, también fue un solo doño algo llave, Efraín Echeverri Gil y Leo Alexander Alizante Suárez. Un saludo muy especial para la contralora municipal, la doctora Lucrecia Londoño Cuiles, un saludo también muy especial para nuestra persona destacada, Fátima Villacalle. Un saludo muy especial para usted y su compañero de trabajo, también para las personas que se encuentran dentro del recinto, para los secretarios de despacho del gabinete municipal, y también para las personas que diariamente no sirven por las redes sociales, y obvio para mi equipo de trabajo. Si no presenta, voy a proceder a también. Julián Andrés Alvarez Alvarez, presente. Sara Caterina de Juan Luis, presente. Juan Pablo López de Castañeda. Muy buenos días, presente. Presente. Efraín Echeverri Gil. Muy buenos días para todos y todos. Efraín Echeverri, presente. Tenemos secretarios. Muy buenos días. Lucas Caterina. La Vialcón, solo dueño apoyado. Presente. Muy buenos días para todas y todos. Muy buenos días. José Quino Alvarez, Ángel Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Gonzalo de San Juan. Muy buenos días para todos y todas. Presente, señora Echeverri. Sergio Murina Pérez. Buenos días, presente. Bernardo Moracaya. Moracaya Bernardo. Buenos días, presidente. Buenos días, presidente. Carlos Augusto de Tampú. Buenos días, presente. Paula Pérez, presente. Restrepo, Paula. Muy buenos días para todos. Presente, señora Echeverri. Carlos Manuel Miguel González. Carlos Manuel Uribe, Mesa, presente. Juan Fernando Uribe, Mesa, presente. Muy buenos días. Juan Uribe, presente. Juan Carlos Uribe, Mesa. Juan Pablo Uribe, Mesa, presente. Johnny Juan Uribe, Mesa, presente. Muy buenos días, presente, señora secretaria. Señora presidenta, con razones y seis concejables, presentes y uno ausente, ¿cómo para el liberario decidido? Señora secretaria, sirva se dar lectura al conmigo de la pregunta. ¿Cómo? Primero, indo al municipio de Brigado. Segundo, instalaciones de las sesiones ordinarias. Primero, junio y julio del veintidós, por parte del doctor Raúl Alfonso Espinoza Márquez, alcalde municipal de Brigado. Tercero, letra de comunicaciones. Cuarto, observaciones y proposiciones. Señora presidenta, se encuentra leyendo la orden del día en toda su integridad. Pongamos en consideración el orden del día nominal, señora secretaria. Sí, señora. Juliana Andrés Álvarez Alvarez, sí, al orden del día. Sara Castellín y Víctor Luis. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya, que está bien. Sí, al orden del día. Los Alizantos Arzantos Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echidio Armin. Efraín Echidio Armin. Sí, al orden del día. Y el señor presidente de la orden del día. El señor presidente de la orden del día. El señor presidente de la orden del día. Voto sí al orden del día. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya, que está bien. Voto sí al orden del día. El señor presidente de la orden del día. Sí, al orden del día. Fernando Muracate. Sí. Carlos Andrés Uribe, que está bien. Vamos a dar Carlos sí. Pablo Andrés, que está bien. Me pregunto a Pablo sí al orden del día. Juan Fernando Uribe. Disculpe, ¿qué es Carlos Manuel Uribe? Carlos Manuel Uribe de Mesa, sí al orden del día. Juan Fernando Uribe Restreco. Juan Uribe, sí al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Juan Carlos, también al día. Por favor. Jorge Luis Bando Pérez Sintero. Sí al orden del día, señora secretaria. Lucas Gabiria Finado. Gabiria Navarro, presente y sí al orden del día, señora secretaria. Feliz día para todos. Feliz día. Bueno, comencemos entonces con el orden del día. Dando la bienvenida a nuestro alcalde de nuevo a estas instalaciones de sesiones ordinarles correspondientes a los meses de junio y julio. Bienvenido, señor alcalde de nuevo. Bienvenido, señor alcalde José y a todo su editor de trabajo. Que se nos parezca el orden del día. Primero, islo en la municipio de Elgada. ¡Gracias! ¡Gracias! Dos continentes fundidos en la lluvia se derraman y una raza de hombres grandes sus corazones levantan. Líderes de ciencia y arte y justicia libertaria guían las pasinas lejas entre la cruz y la espada. En el cumple del trabajo bendicado se abriganta, los hogares se hacen fuertes con lanzaderas cesadas. De sus hombres valerosos y sus mujeres honradas, en hachos de humo coronan los castillos de sus fábricas. Leyendas y tradiciones susurran entre las cañas y en las eipas majestuosas alullan palomas blancas. El envidado canta y lucha entre carreres iguanas y una juventud jugante y salventón de la patria. ¡Gracias! Muy buenos días para todos los funcionarios y el equipo de trabajo del Consejo Municipal. Un saludo especial también para mi equipo de gobierno, entidades descentralizadas secretarias de despacho. Y para toda la comunidad en general, los que siguen la transmisión a través de redes sociales de la instalación del periodo de sesiones ordinarias del mes de junio y julio del presente año. Para mí es muy importante hoy acompañar esta sesión y mencionarles algunos temas de relevancia para el municipio. Voy a enamorarme hoy poco, pero creo que los temas son importantes. Primero, el 22 de junio, 22 de junio, a las ocho y media de la mañana, mañana estamos deteniendo a Fernanda Cañas, la oficina asesora de comunicaciones y con obras públicas en la Nación, el sitio donde vamos a hacer el anuncio oficial del proyecto de vivienda de interés social de esta administración. 210 viviendas que van a ser a través del mecanismo público transparente adjudicadas a familias enigadeñas. El 22 de junio, daremos a conocer sitios donde se van a construir, el jurídico público ya también afirma en quién es la van a construir. Es una obligación del plan parcial de PEDAR, el 100% con recursos privados, el 2D no lo adquiere municipios, no lo adquiere un privado, lo construye un privado, pero tenemos una alianza público-privada donde nosotros hacemos el sorteo de 210 viviendas y al final respondemos por un recurso para los beneficiarios donde van a tener un alivio en el costo de la vivienda y de esa manera pueden tener por fin un techo y el alivio en la propia. Entonces, repito, espero que todo el Consejo Municipal nos acompañe. El 22 de junio a las 8 y media de la mañana les estaremos anunciando el lugar donde haremos este lanzamiento oficial. Vamos a invitar también a todas las autoridades comunales, comités zonales y por eso estamos mirando muy bien la logística para que nos acompañen todos ustedes porque los recursos y la política pública de vivienda es aprobada por el Consejo Municipal. Es decir, ustedes ahí deben de estar en primera fila porque gracias a ustedes se puede dar vivienda a 210 familias en Vigayas. Lo segundo es que quiero repetirles que es muy importante la compañía de los 17 concejales del municipio el 17 de junio. Ese día vamos a hacer un recorrido por los diferentes colegios. Aprovecho para dar un saludo muy especial a la Contraloría Municipal, la doctora de la Universidad de Londoño y también a la personera encargada. Un saludo desde la distancia a la que viene Chavarría, personera municipal y a todo su equipo. Espero también que nos puedan acompañar en ese recorrido. La personería y la Contraloría ya lo había dicho en la instalación de las sesiones extraordinarias pero quiero repetirlo porque es muy importante ir a mirar el avance de los cinco colegios que están hoy en nombre. Y el 18 de julio vamos a tener la visita de la Ministra de Educación y también de la Primera Amada de la Nación. Esperamos ese día poder entregar el colegio el Alejandro Vélez en el acto de la Flores con la Ministra de Educación y con la Primera Amada de la Nación y por supuesto con la doctora Adriana de la Directora del Fondo de la Estructura Educativa adscrito al Ministerio de Educación. Eso es una muy buena noticia. Pero también quiero aclararles a todos los concejales porque me gustan los temas muy claros para evitar algunos comentarios que puedan salir fuera del contexto. Y es en cuanto a los colegios acá está la Contraloría porque esos colegios tienen un control especial de la Contraloría Nacional con los cuales nosotros siempre hemos estado en comunicación permanente pero no los colegios obligados. La Contraloría Nacional hace control también permanente y advertencias permanentes por todos los colegios que quedaron sin construirse en el gobierno de Juan Manuel Santos y que gracias al presidente Iván Duque se han logrado terminar y se están terminando. Y lo menciono porque hay dos responsabilidades. Una, el gobierno nacional construir los colegios y otra del área metropolitana construir las obras de urbanismo alrededor de los colegios. Los colegios vamos bien y tanto la José Miguel de la Calle como la Alejandro las vamos a entregar en los próximos dos meses. Pero las obras de urbanismo que son responsabilidades del área metropolitana no están en ejecución. Esta semana tuve la oportunidad de reunirme con el director del área porque no tienen la responsabilidad únicamente los colegios de empigado sino también Los Vita Ruiz Sabaneta Calca Arterio todo el área metropolitana y unas obras que tenían un valor hace cuatro o cinco años hoy pueden estar alrededor de cuarenta mil millones de pesos y esa plata no estaba en caja. Entonces ¿qué está haciendo el área metropolitana? Buscando los recursos para poder cumplirle a los municipios con las obras de urbanismo. Entonces nosotros vamos a tener en el municipio de Migado pues una decisión clara porque si esperamos terminar toda la obra de urbanismo del Alejandro Vélez pues el colegio no se podrá abrir para que los estudiantes lo utilicen sino hasta el dos mil veintitrés incluso con el colegio terminado. Ahí vamos a hacer un plan de choque para poder abrir el colegio incluso sin la obra de urbanismo porque el colegio va a quedar absolutamente dotado totalmente terminado y vamos a mirar cómo hacemos para poderlo abrir. ¿Qué queda faltando? El Alejandro Vélez la vía completa el cerramiento completo unas obras de urbanismo nosotros cumplimos incluso el municipio nuestra administración cumplió desde el año pasado. teníamos que adquirir unas casas al lado del colegio las compramos las teníamos que demoler las demolimos teníamos que hacer obras de arquitecto alcantarillado las hicimos y las entregamos todos lo hemos cumplido pero no podemos hacer la obra de urbanismo porque ese recurso es una obligación de ejecutarlo el área y aportarlo el área entonces yo quiero ser muy claro con ustedes para que si entregamos el colegio sin la vía sin el cerramiento tengan claridad que no es nuestra responsabilidad y si hemos estado asistiendo al área pero sabemos también las dificultades que puede tener una entidad cuando le quedan estas obligaciones pero no le queda la plata en cama. La José Miguel de la Calle la obra de urbanismo contralora personal y consejales es sencilla son los andenes de un cerramiento que es mucho más sencilla que la Alejandro pero hoy tampoco está claro cuándo la van a hacer la deben de hacer este año y la José Miguel también la terminamos y la inauguramos en dos meses es decir que vamos a tener también una institución totalmente terminada pero sin la obra de urbanismo estamos revisando porque en el contrato que está en ejecución de andenes en el municipio hay aportes del área metropolitana dos mil millones de pesos más de dos mil millones de pesos entonces ayer esta semana revisamos con el director porque podríamos hacer unos andenes en algún sector porque hay recursos del área y hacer los andenes de la José Miguel de la calle para poder entregar el colegio con los andenes terminados es algo que vamos a analizar entre municipio de Vigado y área metropolitana que me parece una solución para poder entregar el colegio la normal no está en el cronograma tan rápido porque se debe entregar finalizando este año en diciembre entonces da tiempo de que se busquen los recursos para hacer las obras de urbanismo el colegio el salado de urbanismo va por cuenta del municipio y nosotros con planeación de obras públicas buscaremos los recursos porque el colegio se entrega a abrir del dos mil veinticrés no tenemos ninguna dificultad y el año neve pues está dentro del contrato terminar todo pues tampoco tenemos dificultades quería mencionar esa situación para que el consejo municipal lo tenga muy claro también las entidades de control tanto personalidad como contraloría los recursos adicionales para terminar José Miguel la normal superior y Alejandro Vélez que costaron más de lo que costaba cuando fueron adjudicadas las obras en el gobierno de Santos por obvias razones todos los ha aportado el gobierno de Iván Duque eso también hay que reconocer si el gobierno de Iván Duque no hubiera hecho el esfuerzo estos colegios se quedan iniciados y no se entrega se vuelven elefantes blancos en todo el territorio nacional ellos han hecho un esfuerzo gigante tengo mucho que agradecerte al presidente de Iván Duque con los colegios a la ministra de educación y a la doctora Adriana que ha venido en el último mes desde Bogotá tres veces a Alejandro Vélez tres visitas ha hecho la doctora Adriana a esa institución y va a ser la cuarta visita la otra semana el 10 de junio va a venir a mirar que todo esté en orden porque hay que cumplir con la fecha de inauguración que tenemos propuesta para julio pero el contratista tiene fecha de entrega junio no julio sino julio entonces están con un monitoreo permanente no puede decir que ha habido un abandono un descuido por parte del gobierno nacional por el contrario han estado con el migado más atentos que nunca y ahí quiero agradecer mucho a el gobierno repito el presidente de un segundo en cuanto a temas educativos ya empezamos las obras del colegio guanaduridiano es una institución que llevaba muchísimos años pero muchos años que hemos vivido crecido y estudiado los colegios públicos de PIGAD esta institución estamos en deuda de hacer una inversión la pachada todo vamos a hacer un evento también de inicio de esa obra en los próximos días y nos estaremos invitando a todos ustedes ya como lo habíamos mencionado la semana anterior se adjudicó la obra y la interventoría de la plaza de mercado es una realidad también vamos a programar con ustedes un evento para el inicio de esta obra que es muy importante para el municipio de con el palacio municipal que es de suma importancia va a dar muy bien estamos en el programa de emolición el teatro municipal es muy complejo de emoler yo si lo he dicho acá quiero volverlo a repetir el teatro municipal no es tan fácil de emoler porque los muros se llaman comúnmente media de los muros que deben generar la edificación no pegarse del muro de la edificación vecina resulta que el teatro no tenía muro estaba pegado en algunas partes del muro de la curaduría un trabajador haciendo el trabajo lo que pudo ser mal es que a través de luego saludó al curador entonces esas cosas pueden pasar entonces realmente ha sido muy complejo devolver el teatro pero no ha trazado un solo día la obra incluso ya se iniciaron pilas del bloque o la edificación sur porque el bloque norte bloque sur la del sur ya estamos en pilas se ha encontrado una buena calidad es bueno que están avanzando rápidamente se tiene que tener mucho cuidado que no se de alguna manera se afecten los muros anantiguos de la cárcel municipal porque también hay un riesgo alto ya esto en términos de construcción tumbamos la Contraloría para que no me entiendan de otra manera ya la Contraloría no queda nada la edificación Contraloría el resto está de la Contraloría ya se murió ahí estamos haciendo pilas vamos muy bien la verdad estamos muy contentos con el avance que se tiene en las obras del municipio de mi lado ayer inauguramos la obra de tres mitanas nos acompañó la presidenta del consejo es casi que único en una obra pública sobre recursos en la obra de tres mitanas sobraron noventa millones de pesos vamos a acordar con la comunidad que ejecutarnos en la misma zona con el comité sonar no vamos a incorporar ningún recurso al municipio se acordó se acordó con ellos el día ayer en la inauguración de que se va a reunir el comité sonar con este presupuesto participativo y es justo que el recurso quede en la misma zona más que no esperaba que sobrara recurso público se hizo más de lo que se tenía proyectado con el alcance inicial y sobraron recursos entonces se van a hacer más andenes en el barrio y está muy contenta la comunidad quiero también repetirles que es de 2 de junio mañana precisamente a las 3 de la tarde damos inicio al centro administrativo de línea es muy importante también tener la presencia con ustedes en esa fecha en ese lugar porque pues es la primera vez en la historia del municipio de Vigado que se va a construir el centro administrativo del índice nunca lo ha tenido siempre han estado pues ahí o a las tribunas del estadio o en otro lugar pero es la primera vez que nos vamos a dar los entigadeños el lujo de tener un centro administrativo para el deporte para la recreación para el índice es muy importante en todos los barrios y en todas las zonas de Vigado Presidenta yo no quiero extenerme más agradecerle a usted por el uso de la palabra como siempre admiración y respeto por el consejo municipal estoy aquí preso a cualquier duda que tenga y a partir de este momento entonces quedan instaladas oficialmente las sesiones del mes de junio y julio del año dos mil veintidós postura mundial alcaldes muchísimas gracias un poco por todas estas iniciativas obras que se llevan en nuestro municipio algún concejal tiene alguna pregunta o alguna inquietud que se le da un poco que se le da muy claro muchísimas gracias a usted y a todo su equipo de trabajo señora secretaria continuamos con el orden de cuartos y proposiciones le damos el uso de la palabra al concejal alberjardo moracán muy buenos días para todos y todas señora presidente muchas gracias por permitirme el uso de la palabra es para proponer que se levante la sesión en señal de duelo por la muerte del compañero Luis Javier Gómez Acevedo que trabajaba en en medio oriente un hombre que llevaba más de 20 años trabajando en el municipio entonces ayer falleció por una enfermedad terminal que le dio pidió entonces que levantemos la sesión en señal de duelo sí le damos el uso de la palabra al concejal Juan Carlos la presidenta buenos días la mesa y le dio también agradecer a mi sobrina que hoy me está acompañando y la que va a ser parte del equipo de trabajo el alcalde de estos jóvenes que hoy quieren meter en ese tema de la política que yo lo que diga en el trabajo Raíl dice por ahí que los reconocimientos en vida de Raíl compañero porque quiero agradecerle a la contraloría y a la personería y a los amigos de la policía de su patria por el trabajo alcalde tan excelente que colocaron en el cuidado como siempre en el punto más alto en el tema de las elecciones hasta ahora el trabajo de la personería hemos tenido otra trabajamos hasta las 12 como que decían esas coronadoras esas coronadoras ¿es coronadoras o no? de la sábado de la sábado de la sábado de la sábado pues en nombre de Juan Carlos y el equipo del trabajo de la sanería vocadoría y al amigo de la policía gracias o el trabajo del domingo y ya saben no sé si aquí se podía hablar de política pero si sí leo aquí también ya tenemos la función al amigo y compañero Federico que Dios lo tenga en su buena sabiduría porque creo y estoy seguro que en sus pocos cinco o seis meses Juliana hizo un buen trabajo con mis compañeros del centro democrático a mi amiga Sara con mis compañeros yo a Carlos Manuel a Juan quien habla pregar que ese partido salga adelante porque no sé si de verdad han estado muy golpeados pero eso son más de punto los chistes de pronto que nos quedan acá en David por el centro democrático porque un señor que le dio tanto 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 a Colombia que hoy dicen los chines no sé cuáles chines serán que por eso el amigo compañero Federico no llegó a una segunda hora y acabamos las acciones la derecha me sirve para el micrófono y la izquierda no es el mamá pero bueno una desgracia de la sociedad y que tengamos todo un excelente espectacular día y como dice el amigo del minuto de silencio la de nuestra presencia de las aquellas personas que están caminando así continuamos entonces con el orden de envidia señora secretaria señora presidenta secretaria le damos el uso de la palabra a la señora Bernardo ahora para levantar la sesión animal de la 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 d compañero luis javier aseberro gómez Gómez Acevedo y todas las almas del purgatorio, por la misericordia del Señor, descansen en paz. Amén. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las nueve de la mañana. Feliz día para todos.